Según te escuché la vez pasada te ha traído a Lima un proyecto de internet de alcance regional ¿Puedes contarme, contarnos? ¿Cómo va? Felizmente a raíz de todo el trabajo que estuvimos haciendo con Red para Todos y mirando como efectivamente necesitábamos mantener internet abierto, libre para todos y viendo un poco lo que se avecina en el panorama que es una serie de regulaciones que en muchos casos tienen unas tendencias muy proteccionistas nos dimos cuenta de que se necesitaba en la región más personas que estuvieran hablando sobre el tema pero no solamente que hablaran sobre el tema sino que hablaran con propiedad sobre el tema y es un tema complejo porque usualmente uno no entiende muy bien cómo está hecho internet cómo funciona internet, cómo se necesita regular internet, si se necesita o no se necesita regular y son preguntas y son temáticas que no se han abordado en la región suficientemente y están en manos de algunos pocos expertos pero como que no hay un lugar donde uno pueda consultarlas mirar la experiencia de otros, hacer efectivamente una construcción desde lo alternativo de qué pensamos nosotros, cómo debe mantenerse internet a raíz de esto nosotros propusimos hacer un curso que son dos elecciones para activar internet que se llama Internet Activa el curso va a arrancar en septiembre, a finales de septiembre, el 27 de septiembre es la sesión inaugural y la idea efectivamente es tener dos elecciones, ocho teóricas, cuatro prácticas donde uno tome las temáticas relacionadas con internet que van desde cómo funciona internet, cuál es el modelo de la red como tal porque se entiende que es una red porque ha servido para la participación pasando por gobernanza, por acceso, por cómo hacer regulación, por qué otras cosas hay hay seguridad, mirar varias de las temáticas que están alrededor de internet para efectivamente trabajarlas con expertos en el tema pero que permitan hacer una formación ya de los activistas que estamos en internet y que trabajamos por internet entonces es un curso abierto a todo el mundo que quiera visitarlo y que quiera ver las charlas las puede ver y que puede participar en línea puede participar y seguir como la serie de actividades que se van a proponer el curso arranca ahorita en septiembre, va hasta enero y dentro de lo que nosotros esperamos que suceda es que este curso active a más activistas a hablar sobre internet y a que lo defiendan para mantenerlo libre y abierto ¿Se va a convocar en algún momento? ¿Están ya en pleno proceso? Sí, ahorita una de las cosas que queremos hacer es que hayan auditorios remotos entonces que efectivamente la gente que quiera se pueda reunir a ver la charla magistral inaugural de cada uno de los temas por streaming y que se pueda hacer un debate entre los diferentes países esperamos poder tener cerca de 8, entre 8 y 10 auditorios remotos uno de esos ya felizmente va a estar acá en Escuela App en Lima entonces pues va a haber un lugar donde la gente que quiera seguir el curso pueda venir y hacer la discusión junto con los otros países en forma simultánea el día que es la charla de cada uno de los temas y para todas las actividades se va a estar haciendo campaña por medios, por redes sociales entonces se tiene la cuenta de Twitter se tendrá la página web se tiene un grupo en Facebook en Google Plus también para avisar sobre las actividades para mirar cómo otros están efectivamente activándose con el curso en Google Plus ok